Bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad, como cada semana. Estamos llenos del Espíritu Santo, contentísimos de llegar hasta ustedes y ustedes a nosotros. Padre, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias a ese hermoso público que semana tras semana está pendiente de este programa Iglesia y Actualidad. Y como siempre les invitamos a escuchar la palabra y a participar de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Y como siempre tendremos la catequesis del Papa Francisco de su experiencia en ese viaje apostólico inmenso que hizo. Y en la parte final del programa vamos a hablar un poco de la Mercedes, que sabemos que este 24 de septiembre, la patrona de nuestro pueblo dominicano y algunos elementos importantes que acontecen en nuestro país. De esta manera continuamos con su programa Iglesia y Actualidad. Y como estamos en el mes de la palabra de Dios, qué interesante es escuchar esta palabra que nos edifica y nos da vida. Bien, del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habrían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, el Evangelio de San Marcos que hemos proclamado correspondiente a este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario, hay algunos elementos que debemos analizar y que debemos también aplicarlo a nuestra vida. Recordemos que el Evangelio de Marcos siempre está recordando quién es Jesús. Jesús y el evangelista invita a la comunidad para que cada uno de ustedes descubra a Jesús. Porque cada uno de nosotros tenemos que descubrirlo. Y cuando hablo de descubrir a Jesús, no es solamente que sepamos de dónde vino y quién era, sino qué experiencia de fe hemos tenido con él. Y el que tiene ese encuentro con él y esa experiencia de fe, indudablemente que piensa diferente, siente diferente y camina de una manera diferente. Y vemos que Jesús, instruyendo a sus discípulos, dice que no quería que nadie se enterase, porque le estaba hablando cosas importantes, cosas íntimas que ellos tenían que comprender. Jesús anuncia la pasión, muerte y resurrección de él. Claro que los discípulos no van a comprender esto a primera vista, pero como sucede en cualquier grupo social o cualquier comunidad, cuando una persona va a desaparecer el líder, todo el mundo está apuntando y quién va a dirigir el grupo, quién es el más importante de nosotros, a quién se le da más responsabilidad. Y hermosísima enseñanza la que Jesús les da a ellos y que también nosotros tenemos que tener en cuenta. Ellos discutían quién era el más importante. Y Jesús le va a recordar quién es verdaderamente el más importante. El que se hace el pequeño, el que se hace el último, el que no se vanagloria, el que es el servidor de todo. Y de ejemplo le pone a un niño que es inocente, que es un niño que no tiene malicia. El que acoge a un niño, acoge a mí y al que me ha enviado. Por eso este mensaje nos invita, querido Felo, a ser humildes, ¿verdad? Ser humildes, sí. Porque nosotros a veces queremos ser los más importantes. ¿Quién es el más importante en la comunidad? El que es el más importante, ¿eh? ¿Quién es el que está más cerca del Padre? ¿Quién es el que está más cerca del Padre? ¿Qué te parece, Felo? Bueno, Padre, muy interesante. Padre, los discípulos están en modo aprendizaje. Sí. Están en la etapa del discipulado. Discipular de aprendizaje. Exacto. Por eso él dice el silencio, porque la intención primaria de Jesús es instruirles a ellos para lo que vendrá. Y Jesús no quería que lo que él le iba a instruir que otra gente se enterase, sino ustedes que son los elegidos. Padre, y sobre todo con el desenfoque que tenían los discípulos, como nos pasa hoy en día, no es para menos que Jesús dijera que, alto, tranquilos, miren cómo él, hablando cómo va a ser su futuro, su presente, su futuro, de que va a ir a la muerte, de que va a ser perseguido, y ellos están discutiendo, Padre, ¿quién es el más importante? En vez de decir, ¿cómo va a ser? No, yo no voy a permitir que usted muera, Padre. ¿Quién es? Yo me imagino que salieron frustrados, porque ¿quién es el más importante? Entre nosotros, Jesús les dice, mire, bájense, bájense. El que se hace el servidor de todo, ese es el más importante. Exactamente. El que no tiene pretensiones de ganar aquí, en la tierra, tesoros ni mansiones, sino allá en el cielo. Y esa figura del niño, Padre, la adopta muy bien, en Santa Teresita del Niño Jesús, que en el mes de octubre celebramos, sí, vamos a celebrar, esta gran santa y doctora de la iglesia. Sí, el primer día. Sí, el primer día de octubre. Y ella adoptó esta de hacerse pequeño, en las pequeñas cosas del día a día, en el amor, en la amabilidad, en la paciencia, en la intercesión a favor de todos. Sí, queridos hermanos, ¿cuánto debemos aprender para ir en ese caminito, Padre, de perfección, de no sobresalir tanto, de no llamar tanto la atención? Y verdaderamente, se han destruido comunidades, Padre, se han destruido hogares, empresas, porque ¿quién es el más importante? A mí es que me toca la mayor cuota en la administración, a mí es que me toca porque soy el más viejo, o a mí el más pequeño porque ya usted hizo su vida. Señores, sea en lo laboral, en lo que sea que nos toque, ayuda mucho, Padre, la humildad. Ayuda mucho el que, aunque usted tenga el mayor conocimiento, el rebajarse, porque, señores, no tenemos la perfección ni el conocimiento pleno, solo Dios. Solo Dios. Y esto de cómo Jesús nos remite al Padre, qué interesante, o sea, Él nos enseña, no, y nos enseña la humildad, porque Él le da todo el mérito al Padre como debe ser. Bueno, y permanentemente esta pregunta a veces nosotros nos la hacemos en la comunidad, pero nosotros que queremos ser cristianos, y no que queremos ser, lo somos, ya en virtud de nuestro bautismo somos cristianos. Pero cristianos de nombre, cristianos de hecho, ¿cómo es que queremos ser cristianos? Y Jesús, Jesús nos invita para que seamos como Él, y Él no vino a hacer alarde de su categoría divina, se abajó, ¿verdad? Y dijo, en otra ocasión, dice, como yo, que no he venido a ser servido, sino a servir, que se haga el servidor de todo, y más importante es eso. Y esa es la importancia que andamos buscando en las comunidades. Muchas veces no, Padre, pero pedirle mucho al Señor, y a la Virgen María, que es una maestra en humildad, que nos enseñe el camino perfecto. ¿Y cómo nos hacemos pequeños? ¿Cómo nos hacemos pequeños? Señores, dominando la lengua, el orgullo, Padre, esos pecados capitales. Dominando la lengua en el sentido de no ser delenguado, ¿verdad? Porque sigue dominando mucha lengua, ¿entiendes, verdad? No, claro, claro. En el entendido, hermanos, de ser correctos, de vivir la pureza, de vivir el que el otro es, que verdaderamente yo debo, es magnificar. Significar nunca uno referirse, hoy, en una cultura, Padre, en que se exalta el yo, en que se exalta la figura individual, en una cultura moderna, en el que ni el niño ni el anciano, la cultura del desgaste que habla, y del descarte que habla el mismo Papa Francisco, ese yo debe ir bajando e ir subiendo el poderoso nombre de Jesús, dignificando verdaderamente a los pobres y a los necesitados del reino. Sí, correcto, correcto. Nosotros estamos en un camino, en un camino de aprendizaje. Jesús nos está instruyendo permanentemente. Yo no sé si está en la actitud nuestra de querer dejarnos enseñar por Él, hasta identificarnos con Él. Y sabemos que esto es una tarea, y una tarea que cuesta, ¿verdad? No es que yo quiero decir, soy cristiano, yo soy discípulo porque me aprendí la Biblia y tal cosa, pero eso no, eso es una parte importante, el conocimiento, conocer, ¿verdad? Pero aplicar la vida cristiana en el día a día, eso es lo que cuesta, y eso es lo que a muchos le tenemos miedo, Felo, porque renunciar a mi egoísmo, a mi envidia, eso mismo recoger la lengua cuando comenzamos a depotricar a otra persona. A diestra y siniestra. Calumniarla, inclusive, y querer que sea como yo quiero, no sabiendo que también soy yo un pecador. Entonces, esto es una tarea que debemos de conquistarla todos los días, a la luz de la fe, en la oración, Felo, en la oración, en la lectura de la palabra, para que nos podamos sensibilizar y poder ser de verdad cristianos. Porque la invitación, reiteramos, del Evangelio hoy, es hacernos como niños, es hacernos pequeños. Hacernos pequeños. Y usted decía algo muy importante, la oración, porque la oración es una metodología que nos ayuda a hacer silencio, a callarnos muchas veces. Primero, escuchamos. Y el discípulo es el que atiende, el que pone atención. El que aprende. El que escucha, el que se rebaja, ¿verdad? Y el que está por encima es el maestro, el señor. Y los mismos santos, padres, son una escuela de aprendizaje para nosotros. Toda la historia de la iglesia, todos los documentos eclesiales, todo ese acervo documental. Y la misma palabra, para poder nosotros crecer. Hablaba usted, padre, del aprendizaje. Los santos son realmente un tratado de teología y de vida, de gracia, ¿verdad? Y de bajarse. Sí, por eso la iglesia no se lo pone como modelo. Pero no fueron un modelo por el apellido ni por donde fueron, sino porque impregnaron con su vida, la vida de Cristo. Así es. Porque el que transforma nuestra vida es Cristo y nadie más. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, en esta escuela del aprendizaje en los caminos del Señor, uno no se gradúa hasta que vayamos a ver el rostro de Dios. Por eso, con mucha humildad, con mucha sencillez, acudamos siempre a la oración, consciente de que Él nos escucha y nos ama. En estos momentos vamos a hacer una breve pausa y continúen con nosotros en su programa Iglesia de Actualidad. Iglesia de Actualidad Querido hermano y querida hermana, es el momento de escuchar al Papa en la audiencia papal, como de costumbre. Veamos. Hoy quiero compartir con ustedes algunas vivencias del viaje apostólico que realicé en Asia y Oceanía. Allí me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En Papúa, Nueva Guinea, fui testigo de la gran labor de los misioneros y catequistas. Con la fuerza del Espíritu Santo, transmiten la alegría del Evangelio a grupos étnicos que hablan más de 800 lenguas. Quiero recordar de alguna manera a los misioneros de Banimo que están entre el mar y la selva, que continuamente están entrando en la selva para llegar a las tribus más lejanas. En Timor Oriental, la iglesia es un instrumento de paz y reconciliación, llamada a promover la relación entre fe y cultura. Es un pueblo joven que, aún poblado por el sufrimiento, no deja de sonreír. Era muy hermoso ver la sonrisa de los niños. La última etapa del viaje fue Singapur, un país moderno, próspero, donde los cristianos constituyen una minoría, pero que son sal y luz, testimoniando que hay una esperanza mucho más grande de aquella que los beneficios económicos puedan ofrecer. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor por el don de la visita a Asia y Oceanía, así como a todas las personas que me han acompañado con su oración. También renuevo mi gratitud a las autoridades y a las iglesias locales que me han acogido con tanto entusiasmo. Que Jesús los bendiga, los guíe por caminos de paz y fraternidad y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Qué bonito, muy interesante este mensaje del Papa. Me recuerda a mí esto de Asia y Oceanía, una canción que cantábamos hace unos años y era evocando los cinco continentes. Vamos a construir un mundo lleno de amor, lleno de paz. Y en este recorrido, en este viaje apostólico, padres, Cecilio y hermanos... Con Europa, Asia y Oceanía, con el África y América, vamos a construir un mundo lleno de amor. Ya se las recordé. Bendito sea Dios, esa era. Qué bonito. Y el Papa evoca a que se pueda construir, que se pueda llegar a esos corazones, Asia y Oceanía, dos continentes, padre, cargado de riqueza, pero también de pobreza, con una gran diversidad de lenguas, pero una gran diversidad también, digamos, de medio ambiente, natural, cultural, mucha sabiduría. Y el Papa agradece la fraternidad, la acogida que estos pueblos pudieron darle. Hace mención, por ejemplo, creo que es de Indonesia, que los católicos son solo un 3%. Ahora, señores, ¿cómo un pequeño grupito, un pequeño rebaño, puede hacer tanto bien? Y eso es una cultura, padre, de hecho, Indonesia, han ido a muchos países de Europa, seminaristas, que hoy en día son sacerdotes, porque en esos países, como que la gente está más presto, a abrirse a la gracia. ¿Y usted iba a decir? Correcto, correcto. Correcto. De todos esos países, a mí me llama mucho la atención, Felo, en esta audiencia papal, en esta catequesis del Papa, que nosotros a veces nos desanimamos, porque queremos ser masa, queremos ser gran mayoría, y veo que el Papa, que lo veo muy bien de salud, y lo veo muy nítido, gracias a Dios, lo veo como alegre, compartiendo la experiencia que él experimentó allí, y su presencia en esa tierra, donde los cristianos católicos son minorías, pero dice que es una iglesia viva y alegre, entonces siendo vivo, y compartiendo la alegría, es cuando damos testimonio, ser sal, y ser luz del mundo, y entonces ser levadura, en medio de esa masa, entonces no queremos ser grandes, sino ser verdaderos cristianos, que es lo que importa, y yo creo que el Papa, fruto de esa visita, dejará su efecto, verdad, positiva, a la luz del Espíritu Santo, que es el verdaderamente, el protagonista, de la evangelización, el que pone la iglesia en armonía, y el que hace crecer esa gracia, en medio de tanta gente, y veo que el Papa, te felicita, y también anima, también las diferencias culturales, las distintas etnias, verdad, los distintos idiomas, dialectos, todas esas cosas, dicen que son un cúmulo de riquezas, y que la iglesia católica, es como ese elemento, que sirve para construir puente, y que no es un obstáculo, sino también una oportunidad, para que todos juntos, podamos crecer, haciendo visible, el reino de Dios en el mundo, de manera que espero, que esta visita del Santo Padre, le ayude, a ser verdaderos cristianos, porque el Santo Padre, Pefelo, nos confirma, en la fe, así es, confirmando, a esos hermanos, en la fe, y no lo recibe, solamente los cristianos católicos, lo recibe el mundo, lo recibe, porque es una referencia moral, y espiritual, en el mundo, hoy el Santo Padre, verdad, así es, a pesar de todos los ataques, que tenemos, el Santo Padre, sigue siendo esa referencia moral, y espiritual, que necesita el mundo, de hecho, él tuvo un encuentro, en Timón, oriental, tuvo un encuentro, ecuménico, correcto, y ahí él compartió, con unos jóvenes, que incluso, hasta algunas de sus palabras, fueron, sacadas de contexto, cuando usted está, en un ambiente ecuménico, en un ambiente, donde usted, se abre a la comunicación, al diálogo, usted no puede ir, con una radicalidad, porque inmediatamente, usted cierra, cierra la posibilidad, al evangelio, y en este, que yo voy a creer, en este intolerante, entonces, el Papa, fue como, un instrumento, de paz, a estas tierras, y elogió, a los misioneros, Padre, que van, recorriendo, entre el mar, y la selva, para llevar, la palabra, Padre, y a veces, tan cómodo, que queremos llevar, la palabra, esos misioneros, que son, a veces, se convierten en mártir, porque muchos de ellos, pierden la vida, en enfermedades, también, por mordeduras, de serpientes, de animales, insectos venenosos, pero también, son víctimas, de muerte, directa, cuando no son, bienvenidos, en algunas especies, de culturas, verdad, claro, porque también, hay personas, grupos, que son muy, radicales, y no se abren, pero Padre, ya que te tocaba, el asunto, de que a veces, son martirizados, que son matados, pues muchas veces, la iglesia, o muchas veces no, dicen que los mártires, es la semilla, donde crece, la palabra, el pueblo de Dios, donde el reino, de los cielos, da sus frutos, eran los verdaderos, testigos de Cristo, fueron los mártires, los más grandes, testigos, son los mártires, siguen siendo, los mártires, y los que, practican la vida, en santidad, Padre, el Papa, nos da, un gran, testimonio, porque miren, la edad, que él tiene, miren, él, a veces, tiene ciertas limitaciones, y como él va, él va, a donde lo están, necesitando, a donde está, aquella persona, que quiere escuchar, la palabra de Dios, que quiere, tener la presencia, de la iglesia, de Dios, muy cerca, esto nos recuerda, cuando, como cuando vamos, Padre, a evangelizar, o llegamos a esos lugares, y, como nos reciben, la gente tiene hambre, de la palabra de Dios, tiene sed, de Dios, y la palabra, no puede ser encadenada, decía, Pablo, decía Pablo, la palabra me hace libre, la palabra, el mensaje de salvación, me hace libre, porque es que la palabra, es la encarnación, del verbo, Cristo es la palabra, Cristo es la palabra, la palabra es Cristo, encarnado, en medio de nuestra historia, y asumir una vida cristiana, es también donación, es misión, y esa es la labor, de la iglesia, permanentemente, este felo, evangelizar, dar a conocer el evangelio, y eso es lo que está haciendo, el Papa, en su pontificado, y lo que han hecho, tanto otros, este, Papas, que han pasado, ser testigos, en medio del mundo, y ser luz, en medio de tantas oscuridades, ser sal de la tierra, pero ese llamado, también nos compete a nosotros, en nuestras comunidades, donde yo estoy, donde está, cada uno de nosotros, en nombre de Cristo, representamos la iglesia, representamos a Jesucristo, representamos también al Papa, cada uno de nosotros, tiene que asumir esa misión, con alegría, y de llevar ese mensaje, con vida, pero también, podemos evangelizar, también de muchas maneras, Felo, porque cuando yo doy la mano, asisto a un misionero, le facilito las cosas, por ejemplo, en esas culturas, donde no aceptan, propagaciones de otras religiones, y tú recibes a esa persona, y lo acompañas, para protegerlo, tú estás colaborando, también con el evangelio, usted le da, por ejemplo, vivienda, o le da acogida, le da una cama, hora también por ello, recursos, a veces, económicos, y también eres instrumento, para penetrar, en ambientes, que tú solo no puedes entrar, que tú solo no puedes entrar, exacto, porque, por ejemplo, si yo soy de un barrio, de un sector, el misionero va a decir, yo quiero ir contigo, porque a ti te conocen, yo voy a poder llegar, navegar, andar, y penetrar, a esas almas, por eso padre, es un tiempo, tan propicio, donde nos hemos, retrotraído, donde, nos hemos acostumbrado, a estar cómodos, el poder salir, salir, a visitar al hermano, al que, al que se siente solo, al que se siente marginado, al que está enfermo, al que por una u otra manera, ha sido herido, y llegar a ellos, porque siempre nuestra actitud, debe ser de, de perdón padre, y de acogida. Sí, este, y el Papa usa una de las palabras técnicas, que él ha asumido mucho, la iglesia en salida, en salida, y valoró, ese testimonio, de esas comunidades, de la alegría, este testimonio, la alegría, y una iglesia viva, de esa iglesia en salida, iglesia en salida, es una iglesia, que abre sus brazos, que se apertura, a ir al encuentro del otro, esa iglesia, que también propicia la comunión, que propicia la caridad, y que ella misma, vive la caridad, entonces esa es la misión, que nos toca, y yo no tengo que, tener ningún, gran curso de teología, para yo hacerme misionero, sino que la presencia, el que vive en Cristo, su presencia misma, habla de Dios, e impregna, a Dios, y lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo podemos hacer todo, evangelizar, con nuestro testimonio, de vida querido, claro, siendo fieles, siendo fieles, a la iglesia, siendo fieles, a ese bautismo, siendo fieles, a la comunidad, en la que nosotros, estamos insertos, siendo fieles, y solidarios, con los mismos sacerdotes, los pastores, señores, podemos evangelizar, de tantas maneras, y lo importante, de todo padre, es no ser razón, el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, nos abre todo un abanico, de posibilidades, para poder llegar, a todos, fieles, y no, radicarse también, con lo mío, porque el Papa, hablaba de todas esas etnias, y culturas, y él la veía también, como posibilidades, de encontrarse con ellas, y la veía como culturas, de encuentro, de riqueza, verdad, entonces nosotros, a veces es lo mío, este pedacito, que está aquí, entonces respetar también, la forma de pensar del otro, la forma de ser del otro, yo no tengo que, querer que todo el mundo, sea como yo, entonces, y eso consiste también, la paz, verdad, en eso consiste la paz, y hablando de paz, en este pasado viernes, verdad, que el día 21, el día 20, de ahora de septiembre, se celebraba el día mundial, de la paz, entonces, tener paz, es respetar también, a los demás, y yo de esta manera, evangelizo, Jesucristo dijo, vino a traer al mundo paz, paz a ustedes, le dijo a los apóstoles, paz a ustedes, paz, así es, y un tiempo que, donde la paz, está pues, amenazada, por el egoísmo, y las guerras, por las guerras, por el dinero, y por el pecado, queridos hermanos, hagamos ahora, otra breve pausa, viene algo interesante, el último bloque, quédense con nosotros, en su programa, Iglesia Actualidad. Iglesia Actualidad. Iglesia Actualidad. Padre y queridos hermanos, meditando sobre nuestra madre, me salía una inspiración de escribir una oración sobre María. Ella es puerta y salida de gracia. Y así con esta introducción, padre, ¿qué decir de nuestra patrona, la Virgen de la Mercedes? No, no podemos dejar pasar por alto este programa, ya que este próximo martes, 24 de septiembre, como cada año, estamos celebrando la patrona de nuestro pueblo dominicano, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de nuestro pueblo. Y está la iglesia, su sede en la ciudad de La Vega, al norte de la República Dominicana, en el interior. Y queremos decir que celebramos y también a la vez felicitamos a todas las personas que llevan el nombre de Mercedes. Yo tengo una hermana que se llama Mercedes. Y también otra hermana en el Simón Bolívar, Mercedes Lina. Yo tengo una hermana, Ana Mercedes Cepeda, Ani. Felicidades para todas las Mercedes. Pero quiero decir, querido Felo, que el primero de agosto del año 1218, la Virgen María se le apareció a tres personas en Europa, específicamente en Barcelona, a tres personas se le apareció y entre uno de ellos está San Pedro Nolasco. Nolasco. San Pedro Nolasco, que le pidió que fundase una comunidad para asistir, velar, cuidar a aquellas personas que habían sido encarceladas, fruto de las guerras, de todas estas situaciones de la Edad Media, ¿verdad? Sí, muy terrible. Fueron muchas las personas que murieron, mujeres que quedaron viudas, niños abandonados y tantas personas en las cárceles. Y San Pedro Nolasco, o es San Pedro Nolasco, hizo esta comunidad para cuidarse sobre todo, cuidar sobre todo de los internos, de las personas encarceladas. Por eso que Nuestra Señora de las Mercedes, Mercedes, ¿verdad? Mercedes, la que rompe las cadenas, la que libera de la cautividad, ¿verdad? También significa misericordia. Misericordia, gracia. La que ama, la que se entrega, la que se da. Y nosotros, en nuestro pueblo dominicano, somos muy bendecidos, porque estamos protegidos, protegidos con la gracia de Dios, ya que tenemos esta gran madre espiritual, Madre de Jesús, Nuestra Señora de las Mercedes. Y cada dominicano debe de celebrarlo con ardor, con entusiasmo, en las distintas parroquias que tenemos. Padre, y la Virgen de las Mercedes, como ya usted decía, hablaba del Santo... ¿San Pedro? San Pedro de Damasco. Es la madre también que adoptan los mercedarios, que es una orden bendicante de aquellos años, junto con los carmelitas, con los franciscanos y con los dominicos. Y esta merced, esta señora, es la que vela, protege al desvalido, al pobre, al que está preso, a los que han sido desahuciados, ¿verdad? Y qué bueno que República Dominicana pueda contar con, por decir una palabra, el auspicio, ¿verdad? El patrocinio de esta madre, la llena de gracia. Hoy en día, en que la figura de la mujer, Padre, ha sido tan abusada, ha sido tan violentada, viendo la figura materna de la madre, de la llena de gracia de la mujer, que es pura, que se puede, Padre, cumplir el plan de Dios, viviendo una vida íntegra, viviendo una vida llena de Dios, al lado de Dios, y en obediencia. Sí, Felo, y para fundamentar esto en las Sagradas Escrituras, recordemos lo que Jesús hizo con su madre, cuando se la da al hijo. Exacto. ¿Verdad? He ahí a tu madre. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y sabemos que Juan no era el hijo biológico de María. Al dársela a Juan, se la dio a la humanidad. A la humanidad. Y qué bueno que nosotros la tenemos como madre, patrona de nuestro pueblo dominicano. Nos compartimos esa madre especial. Por eso, la merced que quita el pecado, que protege, que rompe la cadena, y la que libera de la cautividad del pecado, ¿verdad? Así es. Sobre todo, la mayor crucifixión nuestra, es que vivimos en el pecado. Y la Virgen María nos ayuda para liberarnos de ello. Sobre todo, como le decía al principio, si María es entrada de gracia, porque con ese sí hizo posible que Dios viniera, se hiciera hombre, pero también salida de gracia, porque ella es la misma, la que no busca mérito, y dice, hagan lo que Él les diga. Cuando usted se sienta perdido, cuando usted no encuentre el camino, cuando usted sienta que todo el mundo le ha abandonado y dado la espalda, la madre le llevará al mejor puerto, a Jesús, nuestro Salvador. Esto no es un cliché. Ustedes lo pueden comprobar. Tantas personas que nos están viendo, Padre, que posiblemente esté enfrentando, que están en las cárceles, en las cárceles se ve la televisión y ven este canal, que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que teniendo a María, a la Virgen de las Mercedes, como nuestra aliada, nuestra vida estará segura y de que ese tiempo, Padre, en que estamos pulgando, en que estamos cumpliendo cualquier, digamos... Penitencia, ¿verdad? Penitencia. No estamos solos. Y esto lo podemos lograr, Félix, a través del Santo Rosario. Exactamente. Qué oración tan sencilla. Poderosa. Tan sencilla, pero tan poderosa, como tú dices. Tan poderosa. Y esto, y el de César el Rosario no es más que repetir aquellas palabras del ángel cuando saludó a la madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, ¿verdad? Entonces, es ese rosario, es el glosario de 50 de María a la Virgen María. Y esa oración es por eso que es poderosa. Verdaderamente, el que tiene a María y utiliza este instrumento, ¿cómo le llaman, Padre? No es un bendicional, no es un sacramental. Sí. Es un sacramental. O oración de piedad. Exacto. Si tenemos, no solamente llevarlo en el cuello, como lo utiliza mucho en el bolsillo, sino que es cada cuentita de esa. Que no está mal usarlo en el cuello. No, no, lo podemos hacer, pero que no solamente sea un asesorio. Que pasemos mal ahí. Que no solamente es un asesorio. Exacto. Sino que sea un instrumento que también nos sirve para orar. Sí, porque cada Ave María es una alabanza a Dios. Correcto. Pero también es una petición que nosotros como pecadores necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos el auxilio de la Madre. Sí, yo creo que, Felo, después de haber hablado un poquito de estas cosas, nuestro pueblo está de fiesta. Así es, felicidades. La República Dominicana está de fiesta porque tenemos una madre. Podremos también compartir algunas informaciones más, ¿verdad?, en esta parte final de este bloque. Bueno, padre, dice que a nivel local INAVI quemará útiles escolares dañados que costaron 100 millones de pesos. Y que la Secretaría de Educación recibió con los daños, ¿verdad? Que los recibió con de perfectos. Bueno, exactamente. Y eso, bueno, tiene que haber culpables, ¿verdad, padre? Sí, y no solamente INAVI y el Ministerio de Educación. Yo creo que nosotros tenemos que velar más para que el dinero que pagamos todo el pueblo se invierta bien y que no seamos también, solamente que pongamos a ganar dinero a otro porque es amigo mío o porque participó de la campaña y como que las cosas del Estado no nos duelen. Y eso para mí es una noticia dolorosa que nos debe ayudar a ser más celosos. Así es, padre. Y hablando de INAVI y de educación, en estos días salió el decreto donde se asignaba, donde el presidente asignaba a la vicepresidenta como presidenta del Gabinete de Educación. ¿Qué le parece eso? Bueno, este... ¿Importante? Sí, es importante. Yo creo que es una persona que tiene capacidad y que se hace sentir y que trabaja también. Le auguramos éxito y lo que sí queremos es que tengamos mejor educación y los conocimientos que sean mejor aplicados, mejor aplicados, ¿verdad? Así es. Desalojados de Monte Grande con viviendas nuevas pero pasando hambre. Dice aquí que familias desalojadas del área de influencia de la presa Monte Grande en Azua, un grupo de ellos denunciaron que están pasando hambre debido a que el gobierno no ha cumplido su promesa de entregarle terreno para trabajar. Yo pienso que deberán... Tienen... Una comisión, padre, que investigue eso. Que investigue esta denuncia. Sí. Sí, verdaderamente es así. Porque tienen casas nuevas pero recuérdense que hay que comer y si no tienen cómo trabajar entonces casas nuevas entonces ahorita la venden. Exacto. Y además como son entregadas al gobierno no la pueden vender antes de cinco años. Correcto. Por otro lado, padre, el presupuesto del año 2025 será de un billón 484 mil millones de... Padre, eso... No, yo no sé contar a Taino. No me pregunto. Sí, sí. No me pregunto. Bueno... Se supone que subió, ¿verdad? Subió. Todos los años sube. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Padre, y ya estamos llegando al final. Yo pienso que es un momento oportuno de mandar unos cuantos saluditos. Ahí pueden ver la foto de su amigo, el diácono, amigo mío también. Y que no se pierde ni un solo sábado este programa que le encanta. Bueno, bueno, yo creo que damos gracias a Dios por ese saludo. ¿Ahora se me fue el nombre de la persona que...? Jorge, Jorge. No, se me pasó el nombre ahora. Estamos borrando la memoria. Urbaez, Urbaez, Ramón Urbaez, de la parroquia Divina Providencia. Divina Providencia. Y a su esposa también, la hermana de Bretón, de Monseñor Bretón. Y va para el retiro. Va para el retiro. Va para el retiro del 27, perdón, 27, 28, 29 en Constanza. Ramón Urbaez, que en mi presencia en la parroquia allí fue, lo mandamos a estudiar para hacer diácono. ¡Wow! Por eso que yo digo que es hijo mío. Y ha sido un buen discípulo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Nosotros le damos muchas gracias no solamente a él, sino a las cientas de personas que por las calles, en la misma parroquia, en los trabajos, pues nos abordan que ven este programa. Esperamos, ¿verdad?, que cada día esta palabra que aquí se anuncia, pues siga dando los frutos y que ustedes también puedan seguir disfrutando del mismo. Pues, día a día nos preparamos, ¿verdad? Y venimos con mucha alegría también en Lusitania, que hoy no pudo estar con nosotros. Sí, mucha bendición. Pero que también le manda muchos saludos a todos ustedes y siempre está atenta al programa y me alegra mucho cuando me ven por ahí, me hablan de Fero, de Lusitania. Así es. Déjenle un saludo, un saludo y un abrazo para todos ustedes y seguimos en contacto dando lo mejor de nosotros. Padre, y ya por último felicitar a la parroca San Mauricio. Está ya concluyendo. Por celebrar su fiesta de patronales, ¿verdad? San Mauricio 21 de septiembre. De septiembre. Así, este soldado romano. Uy, muy valiente. San Mauricio. Y que yo también tuve el privilegio de ser también párroco en esa parroquia. Sí, así es. Así que al Padre Víctor y a toda esa comunidad, un abrazo grande y felicitaciones. Sí, entonces ya terminamos. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que se nos ha dado y a todos ustedes le decimos gracias. Gracias. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Mercedes. Nos vemos en la sala. Gracias. 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 Gracias.